¡Fanaticada hípica, muy buenas tardes! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Santa Anita Park. Hoy viernes 20 de enero de este año 2023. Un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Vamos rápidamente a ver las condiciones del clima. Para esta tarde en el hipódromo de Arcadia está la temperatura 54 grados, 56 grados Fahrenheit, 13 grados centígrados. La pista principal está rápida y la grama firme. Esta tarde los pronósticos del día desde la primera hasta la novena para que se vayan orientando en Santa Anita. Y comienza el Early Pick 5 en la primera del programa. Un ticket por 72 dólares con la línea del 6 en la segunda del programa. El 6 en la segunda. El Rainbow Six comienza en la cuarta y tienen el ticket por 86 dólares con 40. No tengo base, dos dobles líneas, séptima 3 y 7 y en la octava 2 y 7. Vamos a arrancar entonces rápidamente en la cuarta del programa. Primera válida para el Rainbow Six. Made the Space Away por 67 mil dólares para caballos de cuatro y más años. Todos ellos nativos de California. Vamos a abrir con el número 7, Magnificent Ride, con Flavien Pratt. El pupilo de Héctor Palma. Un ejemplar que tiene carreras anteriores que lo acreditan mucho. Sobre todo su penúltima, ese tremendo segundo en 71 segundos exactos aquí en el Hipódromo de Santa Anita. Es mi primera selección. El 4, Six Feet, que lo corre Ramón Vázquez. El pupilo de Ryan Hanson. Ejemplar que reaparece con seis trabajos. Muy bien. Este ejemplar Six Feet le coloca en el implemento gringo a su trainer. Es mi segunda selección. Y el 2, Toms XS con Mike Smith. Ejemplar que debutó en grama. Lo pasan ahora a tierra. Tiene 50 días sin correr. Este trainer, James Cassidy, 25% de efectividad en victoria cuando pasa de grama a tierra. Así que 7, 4, 2 en la cuarta. Vamos a la quinta. Aquí comienza el Leipig Five. Está el ticket por 72 dólares. Dos dobles líneas. Séptima, 3 y 7. Octava, 2 y 7. Vamos a comentarles esta quinta del programa. Muy pareja esta competencia. Made in por 62 mil 500 dólares para potrancas trezañeras. Voy a abrir con el seis. Rylan Jane con Juan Hernández. JJ Hernández a bordo de esta pupila de Peter Miller. Lo hizo muy bien en su última carrera. Un Made in Special Way por 71 mil dólares. Y ahora la baja en este Made in por 62 mil 500. Primera selección. El 8, Smart Kitten. La entrena por primera vez Duke O'Neill. Me agrada mucho esta yegua. Tiene trabajos realmente extraordinarios. Repito, Duke O'Neill la entrena por primera vez. Es mi segunda selección. Y el 3, Foolish, una debutante de Team Jack Team con Flavien Pratt. Debuta con 10 trabajos, 10 ejercicios. 43% para esta dupla. Cuando corren junta, Flavien Pratt y Team Jack Team. Es mi tercera selección. Pareja esta competencia. Traten de multiplicar los que puedan. Vamos a la sexta. Tercera válida para el Rainbow Six. Comienza el late pick four. Ahí está el ticket por 42 dólares. Séptima, 3 y 7. Octava, 2 y 7. Dos dobles líneas. Llevo uno porque los coloqué todos en esta sexta del programa. La carrera súper complicada. Voy a abrir con el 8, Head Start con Ricardo González. Tiene carreras anteriores, sobre todo su antepenúltima. Ese tremendo segundo que le acredita bastante. El 5, 27 Throat con el jinete Aguilar. El aprendiz Aguilar que le descarga 5 libras. Mucha oportunidad. Y Never's Way, el número 4 con Ramón Vázquez, va a completar nuestros picks. En nuestra tercera selección, una carrera sumamente pareja. 8, 5, 4 la sexta. Vamos a la séptima. 2,000 metros para caballos de 4 y más años. 2,000 metros en grama. Una milla y cuarto. Pienso que deciden el 13. The Great Wizard, el caballo irlandés. El Tordillo con John Velázquez. Pupilo de Graham Motion. Tremendo segundo en su última carrera. Medio cuerpo, un grado o dos. Es el enemigo a vencer. Y su enemigo es el 7. Big Catcher con Víctor Espinosa a la velocidad de la carrera. Intentará dispararse en la punta y lo puede lograr. 3, 7 en la séptima. Vamos a la octava del programa. Esta prueba es un optional climbing por 20,000 dólares. 1,200 metros. Dos números. El 2, What in Blazes con Flavian Pratt. Es el enemigo a vencer. Reaparece con seis trabajos extraordinarios. Este número 2 es mi primera selección. Y su enemigo, el 7, Gold Rush Candy, que reaparece con cinco trabajos. Y es el único compromiso de Bob Buffer esta tarde en Santanita. Pendientes aquí con el 7, Gold Rush Candy. 2 y 7 deciden para mí en la octava. Y vamos a la novena. La última de esta tarde en Santanita. Para un climbing por 25,000 dólares. Llego de cuatro y más años. Una milla en grama. Me agrada el 4. Feathers. La llego irlandesa con Juan Hernández. Pupila de Jeff Mullin Jr. Ella venía de una seguidilla de triunfo. Su última arribó quinta. La bajan de lote de nuevo. Primera marca. Voy a incluir al 8, en segundo término, Jibber Jabber con Frankie de Tori. Y el 5, Harper's Gallo con Flavien Pratt. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronóstico. Y seguimos con la transmisión multitrack de YPICA TV. Gracias por ver el video.